Buenos días y bienvenidos a Videos Manguis. Tenemos a V. ¿Qué tal, V? Buenas noches, anarquía. Buenas noches. Un placer tenerte. Hoy vamos a hablar con V acerca de qué le parece, lo que han hecho con su cómic, con su vida, con él, con el legado de su padre. Porque claro, Alan es mi papá. Hay que hablar de ello. Estabas contento ahora. V, ¿cómo lo ves todo? ¿Cómo lo ves? Yo lo que veo es que ese film con la señora Natalie Portman no solo destruye la esencia real del cómic de Alan Moore y de B. Joy, sino que nos hace intentar creer que Evi es descendiente de Leia Organa. Pero esto qué farsa es. ¿Cómo lo ves? ¿En qué momento a ese director se le ocurrió en el casting poner a esta aprendiz de Leia Organa? Un momento, un momento, un momento, un momento, un momento. Se lo podían haber ahorrado. Bueno, antes de empezar con tu revendeta, cuéntanos qué ha pasado con tu gorro. Porque esto no es tu gorro. Lo tienes en la tintorería, ¿no? Bueno, es que tuve varias revoluciones en Latinoamérica. Tuve que el otro venderlo, comprarme este de cowboy y mira, aquí me ves con esta nueva buena. Mira, mira qué bien. Estás viviendo aquí en Barcelona, ¿no? Vine en un tour para explicar cómo crear armas, ¿no? Con productos de radio. Todos allí vitoreándome U, B, U, B, Q y allí. Haciendo un gran, un gran show para mis amigos catalanes. ¿Y qué te parece cuando vas por la calle que te confundan con un tío de anónimos? ¿Me lo dices? ¿Me lo cuentas? ¿Cómo lo ves? Mira mi cara cómo se me ha quedado. Ríe, pero llora. Yo era un símbolo, era un literato de la anarquía. Me he transformado en un che, en un producto, en un peleñeco, en un alpargata, en un... ¡Ah! En una puta barata, en un... Eso sí, todo me apoya anónimos por su tasca. Pero de eso, utilizar mi cara, hay un trecho. No lo olvidéis. La anarquía no es una puta barata. Hay que tratarla. Hay que... Hay que dosificarla. Inventarse una careta. Exacto. Y buscaros un copyright. O pagar mis royalties. Hay que pagarle a Alan los royalties. Él tiene muchos gastos. Porque una vez que es Alan, tiene siempre nuevos productos que tintorear en DC. Es Alan. ¿Quién no conoce a Alan? El dios Bubu. Sin Alan no insistiríais. El trabajo de los hermanos Wachowski no te ha hecho el peso, ¿no? Nada. Cero patateros. Sin prisa pero sin pausa. Blanda como un peleñeco. Oscura como un alpargata. Infame. Es muy frustrante ver que la revolución no avanza. Que a la gente le gusta mucho ir a comer palomitas viendo tu peli, pero eso de hacer volar edificios por los aires como que les da pereza. Tienes que entender que están programados. Se les programan para tener una vida normal. Un fondo normal. Una pareja normal. Un coche anormal. Un A. Normal. Todo tipo de intensivos digitales. Normal. Porque todo es el control. Y cuando alguien es literato del control, es muy difícil ser libre. Porque la libertad tiene consecuencias. Por eso hoy en día no hay anarquía en las calles. Normal. Coca-Cola libera. ¿O no lo notas? ¿Qué hago bien político o no? Como un alpargata. Por todo lo demás, es una gran recreación de mis proezas. A ti cuando te ves ahí por ahí saltando, echando cuchillos. Exacto. Pero no tiene la misma chispa que el cómic. Para que el propio bienista no quiera saber nada del film. Se ve bien claro el tipo de bodrio que hicieron en el nombre de mi papá. Porque claro, Alan es mi papá. Y como mi papá, hay que tenerle respeto. Porque si no le tenéis respeto, vais a tenerlo muy anormal. Cuando aparezca en vuestras azoteas y diga, desde mi punto de vista... ¡Alto rumbo! Estabas contento ahora. Joder. Es que... La crisis del José Mota, ¿eh? Estoy haciendo payasadas para luego poder hacer un montaje, ¿no? No sé por qué aguanto el papel si no diga... La anarquía no es una puta barata. Anarquía. No lo olvidéis. ¡Gracias!